Amigos, el día de hoy vamos a hacer un nuevo video y en este video vamos a cambiarle la llanta del rim trasero a la moto 250Z itálica Así que acompáñenme a hacer este video Vamos a quitarle la llanta porque ya también está lisa y andamos en los alambres También ya se me poncho varias veces Entonces pues se la vamos a quitar y vamos a aflojar este tornillo con un dado tres cuartos Para que podamos aflojar y también esto y pueda salir quitando la cadena obviamente Una vez que retiremos la tuerca esta vamos a aflojar estos tornillos con la llave de Ale Y en automático salen estas flaquitas para poder retirar el eje En caso de no tener el burro que detiene la llanta pueden ponerle también un tabique para que no se les venga de lado Una vez sacando ya el eje puedes retirar estos tornillos Miren, una vez sacando el eje nada más empujas para atrás la llanta y se viene solita Tengan cuidado con el sistema de freno de atrás porque si se cierra es muy difícil que vuelvan a abrir esta parte Entonces ya la tenemos afuera Vamos a quitarle las tazas Y ahora si vamos a llevarla a que le quiten la llanta y le pongan la nueva Miren, esto les comentaba Que si no tienen para montarla ahí Con un tabique Queda bien Aquí tenemos la llanta nueva que le vamos a poner Pero se la vamos a llevar a un talachero Porque no tengo yo las herramientas para hacer esto Entonces vamos y regresamos Regresamos Tenemos un retoque con aerosol negro ya que se estaba despintando Ya no se veía verde fluorescente Se veía blanco con pedazos de verde Entonces así dándole una capa de negro Se ve mucho mejor ahora Teniendo ya nuestra llanta pintada y montada Ahora vamos a meterla nuevamente al cuadro de la moto Un poco de lubricante a la cadena Recuerden que nada más hasta donde lleguen Y un poquito más del tope Y listo, vamos a calarlo A ver que tal quedó Espero que mi video les haya funcionado Si fue así, no olvides dejarme un comentario Reaccionar o suscribirte Nos vemos en el siguiente video Chao Chau 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 Chau